¿Y pa' dónde tú vas, papi? Un trabajo, mami, que conseguí en obra pública, rapando en la calle. Y a rapa, 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 rapa. ¡Quítense! ¡Cuidado que voy por ahí! Y a rapa, 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 rapa. Yo estoy en un nivel que en los cuartos lo cargo en una patana Yo no quiero gente al lado mío, no quiero pana Estoy viajando el mundo entero y tú paracotao El número dos no existe, lo dejé botao Saco un pitolón de la mochila Luis Butón Te pongo a correr como que tengo un maratón Que Dios bendiga a los doctores que estoy sin la chapa Muévelo, muévelo, que eso no se gata Fueron las mujeres que me malacotumbran Sin yo de acotorra de una vez ya me lo dan Fueron las mujeres que me malacotumbran Sin yo de acotorra de una vez ya me lo dan Yo me estoy buscando feo, feo 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 Ya rapapa-pa-pa Y a rapar Quítense Cuidado que voy por ahí Y a rapar Yo me estoy jugando Feo, feo 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 El animal, el criminal de Bex El alfa Cha El mismo Ese mismo